¡Hola amigos de ESPN! Mi nombre es Alex Villarreal y bueno, estamos aquí en lo que fue la gran presentación, la gran inauguración del equipo de los Rayados del Monterrey, donde venció 3 por 0 al equipo de Benfica en el nuevo estadio BBVA Vancomer de los Rayados, con gol de César Montes, este jugador novato del equipo de los Rayados del Monterrey, que marcó el primer gol que hace historia en el equipo de los Rayados. Vamos a escuchar las reacciones al final del partido. La verdad es que era una ilusión muy grande, después de tantos años en la institución, tener nuestro propio estadio, tener ahora sí nuestra propia identidad, la verdad es que es un orgullo, es algo impresionante, el estadio está hermoso y bueno, creo que el equipo se comportó a la altura de las circunstancias, del gran estadio que tenemos, el equipo se comportó a la altura, hubo buen fútbol, creo que hizo bien las cosas y es digno vencedor. Creo que más que nada quedar marcado en el Club Fuego Monterrey, la verdad estoy muy orgulloso de todo esto que está pasando. Sí, cómo no, está mi papá ahí, todo esto va dedicado para mi familia. La verdad, estoy muy contento, como te digo, no tengo palabras y estoy muy orgulloso de quedar marcado en el Club Fuego Monterrey. Sí, la verdad, es un sueño, como te digo, y todo esto la oficina se lo merece y todo lo que viene en el torneo hay que seguir adelante y bueno, más que nada salí adelante y bueno, simplemente pues desde el vestidor, como te digo, no tengo palabras para describir lo que siento en este momento y pues la oportunidad que me da el técnico, la primera la tuve y dije que se va a ir a aprovechar la nueva. Se mató dentro del campo, yo creo que eso es lo que va a esperar la gente y ojalá y nos alcance para buscar seguir haciendo historia en este equipo. Hay que ir paso a paso y con humildad, yo hoy soy un equipo unido y con mucha ilusión de buscar ser protagonistas de tanto la Liga como la Copa, de cualquier partido que sea disputado, entonces esperemos que así sea. Sentimientos encontrados, como te digo, el momento cuando llego y veo la ovación de la gente, ver la magnitud de este estadio, bendecido de poder estar en esta etapa, en esta institución, poder ser parte de la historia de esta institución como regio, la verdad que son sentimientos encontrados y muy felices, ahora hay que tratar de aprovecharlos dentro de la cancha y disfrutarlo como la gente también lo ha disfrutado y ojalá Dios quiera y sea con campeonatos, con triunfos, con alegría, sabemos que esto es de derrotas también, de sufrir, de batallar, pero el equipo unido creo que muchos sabemos cómo es esto y podemos buscar cosas importantes. Bueno amigos de ESPN, ahí quedaron las palabras de los jugadores y director técnico del equipo de los rayados del Monterrey después de esta presentación de la inauguración del nuevo estadio BBVA Vancomer del equipo de los rayados donde vencieron 3 por 0 al equipo de Amnifica. Yo me despido, mi nombre es Alex Villarreal, reporteo para ESPN. ¡Gracias!